Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de accesibilidad en Samsung Galaxy S21, para eso hay que abrir la aplicación ajustes, ahora más abajo hay que abrir la pestaña administración general, aquí pulsamos restablecer y aquí pulsamos la tercera opción, confirmamos aquí, introducimos nuestro código de acceso, aquí dibujamos nuestro patrón, confirmamos de nuevo, esperamos un poquito y ya está, como ves los ajustes ya están restablecidos. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. Chau.